Disculpadme el pelo que llevo hoy, que de verdad que es horrible Son ahora mismo las 9 Prácticamente en punto Y el tito de Vinson va a subir su especial En el cual, lógicamente, participa todo el escuadrón Participo yo, y esta es la reacción Para el vídeo del especial De Grefg, quiero ver el vídeo, lógicamente No lo he visto, estoy recargando la página a ver si el cabrón Lo sube ya, no nos ha querido enseñar nada Y la reacción va a ser, lógicamente, a mi personaje Así que lo dicho, vamos a esperar a que lo publique Y le vamos a dar can y vamos a reaccionar aquí todos juntos Porque es algo que me haría bastante ilusión tenerlo En el canal, sinceramente, chicos, así que Chavales, lo acabo de subir, let's go Pero del tirón, del tirón O sea, no vamos a esperar nada Que hype tengo, es el cabrón, no ha enseñado nada El cabronado, no ha enseñado nada Por fin mis juguetitos llegan a casa ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! ¡A ver si no me pudiera ir hoy! ¡Va a merecer la pena! ¡No! ¡Qué guapo, tío! Tienes que venir por el escuadrón El escuadrón y Fortnite Yo estoy... Me pino ya, tío ¡Eh, te crees! Hay algo más importante Viene mi tío El que toca la canta ¡Se la toca y se la muerde! Esto es un vacío Ya me he dejado en paz, tío Necesito dormir ¿A dónde vas? Pues no ha dejado nada, ¿eh? No, 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 no hay alguien juguete Ah, brutal ¡Eficiardo! Sí, porque salen a representar argentino Solo mira Es que yo sé más o menos el guión Pero no sé cómo está todo montado ¿Sabéis? Dios Qué mamo, tío Quiero ver los efectos especiales sobre todo Ya no estamos ¿Verdad? Efectivamente Es que yo esto no lo sé exactamente Todo el mundo Era épico, joder ¡Dios! ¡Dios! Increíble Vaya cinemática, bro, de Andorra Brutal ¡Eh! ¡Quieta ahí! Tira todo Para, para Tira todo al suelo Todo al suelo Deja todo lo que tenga ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Tira todo lo que tenga Tarifa, Tarifa, soy yo Voy a disparar, deja todo Tarifa, te estoy viendo a través de la máscara Tarifa, soy yo Soy Grefg Soy Grefg Mírame Mírame No tengo nada No tengo nada Te lo prometo No tengo nada ¿Qué haces aquí? Lo que acabo de salir de casa ¿Qué haces vestido así? ¿Qué es ese arma? Mira cómo estoy vestido Que no sé qué está pasando ¡Eh! ¿Qué tienes que ir a la bolsilla? ¡Tíralo! Lo he visto Tíralo Tíralo Pañuelos, son pañuelos Vale, perfecto Explícame, por favor ¿Qué está pasando? No entiendo una mierda Como todos los años Hemos hecho un torneo de YouTube Sabes lo que es Para El de este año Es distinto Es real ¿Pero cómo va a ser un torneo? ¡Es real! ¡Es una partida de verdad! ¡Es una partida de Fortnite! ¡Es una partida de Fortnite! Tío Que esto es real Toma mejor Claro que es real ¡No puede ser un torneo! ¡Hostia! Toma Que te pueden matar ¿Y las explosiones qué? ¡Que es real! ¡No puede ser! ¡Vaya que vieja le está soltando! Esto es una partida De Fortnite ¡Que es real! Pero bueno, da igual Déjalo Piénsalo, tío Eres muy bueno en Fortnite Yo me medio defiendo Yo te doy un arma Yo soy bueno jugando En la play y en el ordenador No en la vida real Es lo mismo Yo te doy un arma Y vas a jugar igual Hacemos team Y llegamos a la final perfectamente Tienes materiales ¡Terrefo! ¡Dioooos! ¡Vaya headshot, baby! Ahí está, Rex Ah, bueno El sniper ¿Qué le pasa? Fíjate bien Parece que tiene un arma Bueno El sniper Pero con cuidado El lamboman El lamboman ¡Alfa, tío! ¿Qué haces aquí? ¡Qué alegría verte! Rex, eso que tienes en la mano Es una pistola Si no estás jugando Tírala Tírala Pero qué manía Todo el mundo apuntándome hoy Te prometo que esto No sé cómo ha llegado a mi mano Me ha aparecido de repente Vamos Tira el arma Y sube las manos Espera un momento ¿Tú quién eres? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Martita Díaz En acción ¡Me parto la molla! ¡Ja, ja, ja! ¿Acabas de matar a mi hermano? Parece que sí ¿Y ahora qué hacemos? Bueno ¡Nada increíble! ¿Qué es lo que te dice? Esto es lo que habría pasado Si la maldita pistola de Fortnite No quitase uno de vida Esto, chicos Es lo que realmente pasó ¡Vaya clickbait, bro! ¡Vaya clickbait! ¡Qué tío! ¿Qué me has dado? ¿Pero cómo que te he dado yo? Que has sido tu hermana Que me ha dado en el arma ¿Tienes vendas? Pues no, no tengo nada Te lo dije Te dije Mala influencia Hicía mentiroso Te he hecho a ti la culpa Pero vamos a ver Me vas a decir también ¿Con qué me tengo que dar a la otra Si con qué no? ¿Cuánto tiempo te llevo avisando? Pero que me da igual No me digas lo que tengo que hacer siempre Pero tú has visto lo que ha pasado Pero vamos a quemar a la mano Pero que acabas de ver Que no Pero vamos a ver Que acabas de ver Que te me ha dado delante de ti Que me da igual Que me da igual Visto lo visto Parece que esto va Muy en serio Así que no me queda otra opción Ah, bueno Un poquito de Spamander Codiguito Te crees En la entidad de Fortnite Codigo de Miser Están hechos Brutal 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 ¡Brutal! ¡Qué duro, chaval! ¡Increíble! ¡Increíble! Nada, estoy flipando De verdad, eh O sea, lo estoy gozando muchísimo, chicos Lo estoy gozando muchísimo Pero ¿dónde te has metido, eh? Si no picas un arma ya Estás jodidamente muerto Y lo sabes La buena llama ¡Dios! ¿Y le da una buggy solamente a la llama? No lo puedo creer Una llama Para una granada buggy Me cago en mi Espera ¿Es el Bruston Grefg quien ha entrado a la partida? No es nada personal, tío Pero tenemos que acabar contigo Va a ser tu partida más corta ¡Literal! Espera ¿Aquí huele a Marta? ¿Alguna de vosotras ha estado con Marta, Bruston? ¡Suscríbete a Marta, Bruston! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! Increíble 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 Venga, bro Tres menos Ya casi tenemos la victoria magistral ¡Vamos a ganar! Venga Vamos a por el siguiente ¡Grefs! ¡Grefs! ¡Sal de ahí! No puede ser No, 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 el team con el escuadrón ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No lo hagas más difícil! ¡Sal y no te haremos nada! ¡Por qué me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡Saltando en la rueda! ¡Una lapita! ¡Hombre! ¡La buggy, bro! ¡La buggy! ¡Esa es! ¡Vaya efectos, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muerte la voy a! ¡Pum! ¡Brutal! ¡Creo que llegamos nosotros, eh! ¡Creo que aquí llegamos nosotros ya! ¡Sí! 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 ¡Llega el escuadrón! ¡Llega el escuadrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Llega el escuadrón! ¡Llega el escuadrón! ¡Ah! ¡Bravo, bravo! ¡Ok, ok! ¡Que consiga el amor de ella! ¡O que ganó esta partida! ¡Hombre, la esquina te queda bastante sexy! ¡Ahora que te lo digo! ¡Ah, bueno! ¡No sabéis lo que me ha pasado! ¡Me he encontrado con Tarifa, con Alfa, con Marta, con... ¡No me lo puedo creer! ¡Ah, ah, espérate, espérate! ¡Que le parece interesante eso! ¡Espérate! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Vaya! ¡Prepárate, prepárate, prepárate! Iba tranquilamente por Parque Placentero y eso que he visto a un peli azul. Digo, ¿quién será este matado? Lo primero que matara a Trampa y efectivamente era... Ninjas Hyper. Ha sido impresionante. ¡La tormenta, la tormenta! ¡No! ¡No puede ser! ¡Espérate, corre, ¿qué haces? ¡Corre! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Va, ese es no! Eso ha sido mi participación, chicos. ¡Me tropecé con las hojas, chavales! ¡Me tropecé con las hojas! ¡Muchísimas, madrón! ¡Cuántas cosas hemos vivido como amigos! ¡Muchísimas, muchísimas! ¡Muchísimas! ¡Tengo materiales! ¡Vamos a conseguir esto! ¡Hundidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Vamos a una! ¡Vamos! ¡Brutales planos, eh! ¡Los planos me flipan! ¡Dios! ¡Dios! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡El puto Agustín sacando el móvil para hacer su selfie! ¡Me parto los putos quejones! Ahora en Peter, Agustín y todo por quedarme sin materiales. Ah, bueno. No podía haber visto esa madera un poquito antes. ¡Yepa! ¡El tío Lolo! ¿Qué? ¿Te ha molado o qué? ¡Anímate un poco, Grefg! ¡Lolito! ¡El tío Lolo! ¿Eres tú el último jugador? ¡No! Yo no participo. Yo solo estoy aquí con mi perrita, controlando el final de la partida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es su rival? ¿A qué me tengo que enfrentar? ¿De verdad que no sabes quién es tu último rival? ¿Estás seguro que no lo sabes? Solo quiero terminar esta partida, por favor, Lolito. Dímelo. ¡No puedo más! Tienes que mirar en tu interior, Grefg. Pero estoy súper rayado. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Grefg. ¿Te acuerdas cuando te dije que yo no participaba? ¡Bing! Te mentí, hermano. ¿Lo oí? ¡Bing! No sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento, Grefg. No me digas que esto va a acabar así. He perdido, amigos. Hay gente que ha muerto hasta bailando. ¿Qué va a ser lo próximo? ¡Que me caiga un drop en la cabeza! ¿Lolito ha muerto? ¿Eso significa que soy el ganador? ¡Que he ganado la partida! ¡Haga la luz y la perra de los líderes! ¡No me lo puedo creer! ¡Increíble! ¡Haga la luz y la perra de los líderes! ¡Dale una partida que te doy un ganas! Bueno, va. ¡Increíble! ¡Súper rayado! Vale, creo que ya me revego. Voy a echarme un bolsito de agua. ¿Estáis aquí también? ¿O cómo va ahí? Sí, estoy bien, tranquilo. Bueno, contigo yo. Dios, vaya pedazo de plano. GG. Brutal. 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 Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Pues entonces dale al like. Y suscríbete. Y suscribiros, y suscribiros. Sí, igual llegamos al millón aquí en nuestro canal. Chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Increíble, de verdad, sinceramente. O sea, a los pelos de punto en algunas situaciones. Espero que os haya gustado. Mi participación ha sido, pues, un poquito esporádica. Lo típico, pim, papu. No son los mejores actores del mundo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Dejad un pedazo de me gusta. Suscribiros al canal. Y nos vemos mañana con más. Os quiero, chicos.